Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El Instituto de Tránsito de Boyacá, Itboy, socializó junto con la Policía la firma del convenio que tiene como objetivo reducir la accidentalidad en los 116 municipios que hacen parte de la jurisdicción del Instituto, además de promover servicios y la campaña por Vía Suyita. Es una campaña que busca promover los valores de la seguridad vial, reducir la accidentalidad, generar conciencia vial en cada uno de los conductores, los actores viales, los motociclistas, los ciclistas, los peatones, los pasajeros. Y hoy nos estamos aliando con la Policía Nacional para continuar y perpetuar por un buen periodo de tiempo una estrategia y una alianza que es absolutamente necesaria y que lo que busca es trabajar objetivos comunes como es la seguridad vial. En cabeza del señor gobernador se nos ha encomendado una tarea que es reducir los indicadores de accidentalidad vial. Este gobierno lo ha logrado con respecto al 2015, el 2016 fue muy positivo, pero con respecto al 2016 y el 2017 está siendo mejor. Entonces esperamos continuar esa tarea, esperamos profundizar nuestras estrategias. Prácticamente el componente más grueso en materia de seguridad vial se va a ver en este segundo semestre, por eso hicimos esta actividad de convocar a los medios para socializar esas estrategias, para socializar las piezas de comunicación que vamos a retransmitir y lo que le pedimos a todos es replicar esta información y sobre todo que por vía suyita, como le dice nuestra campaña, por vía suyita, por su vida, por la vía en que transita, adquiramos una conducta, una cultura vial que nos permita siempre llegar a nuestros destinos en forma feliz, salvar nuestra vida y nuestra salud y la de nuestros acompañantes. Tenemos una inversión para este convenio con la policía de 380 millones, igualmente se van a invertir mil millones de pesos en otros proyectos, donde aspiramos a llegar a por lo menos 50 o 60 municipios con campañas de sensibilización de seguridad vial, con una alta presencia del Instituto de Tránsito a través del departamento, haciendo una presencia incluso donde no tenemos jurisdicción como en las ciudades, pero siempre aunando esfuerzos para que el problema de la seguridad vial sea un problema que no trasnoche tanto la agenda pública como debería hacerlo, porque en este momento son muy preocupantes, alarmantes y escandalosas las cifras de accidentalidad en el país. Entonces, las autoridades, específicamente las autoridades de tránsito, tenemos una tarea enorme junto con la Policía Nacional para poder sacar adelante que algún día, ojalá por vía suyita, tengamos un indicador de cero en esos indicadores de morbilidad, mortalidad y accidentalidad. El Instituto se ha visto como un fortín burocrático donde se ha buscado repartir la torta en su momento y el Instituto hay mucho que hacerle en materia de comercialización, de modernización administrativa. Y este gobierno le ha impreso no solamente transparencia, sino también que sea más eficiente, más eficaz, y para eso estamos modernizando nuestra estructura organizacional, estamos depurando y creando una nueva planta de personal más acorde con los perfiles y la filosofía y las funciones misionales del Instituto. Vamos a generar un nuevo manual de funciones, todo esto antes de septiembre tendrá que ocurrir. Ahorita, en los próximos días, vamos a erradicar una ordenanza, un proyecto de ordenanza a la Asamblea Departamental para contar con un nuevo plan tarifario que nos permita ser más competitivos frente a los organismos de tránsito regionales y de otros departamentos y de esa manera nosotros consolidarnos como la primera opción de registro de tránsito en licencias de conducción, licencias de tránsito, traspasos, cambio de color, cambio de placa, etc., recategorización de licencias, etc., en el país y en el departamento, por supuesto. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.